Seguimos aquí con la verdadera variedad de la televisión dominicana de mi parte, muy buenas tardes y muy buen provecho. En esta ocasión, para nosotros no es más que un placer estar acompañados de una persona, un hombre de Dios. Está con nosotros el padre Ronald Pulido. Padre, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, Nelson. Gracias por la oportunidad de estar en el programa. Un placer es de nosotros. En esta ocasión, usted nos viene a comentar acerca de una actividad que tiene próximamente en la Parroquia Santa Lucía de Secara. Bueno, se trata del banquete Pan y Vino. Este banquete, en el contexto del año de la Eucaristía, en la Arquidiócesis de Santiago, profundos para construir una capilla de adoración permanente para el Santísimo Sacramento. Entonces, va a ser realmente en el Parque Central de Santiago, en el auditorio de eventos, pero es actividad de la Parroquia Santa Lucía. Ok, ¿con qué? Aparte, en primer lugar, padre, ¿de dónde surge usted? Yo vengo de Colombia. Ok, eso lo pregunto, o sea, por el tono de voz, o sea, al hablar el español. Sí. Ok, entonces, ¿con qué vamos a contar en esta actividad? Sí. En esta actividad tendremos la animación musical de la agrupación Mambo Santo, muy conocida acá en Santiago, gusta muchísimo. También tendremos la animación musical de Jorge Torres y la participación del diácono Yanni Díaz, también bastante conocido acá por el gremio católico en la ciudad de Santiago y de todo el país, un predicador internacional. Y con mi presencia también en el tema de la conferencia. El diácono Yanni Díaz y mi persona estaremos impartiendo la conferencia, El Católico en el Mundo Actual. Ok. ¿El precio de las entradas? Sí. La ofrenda será de mil pesos por persona y habrán boletas disponibles a la venta en la librería Paulinas, la Casa de Maús, la Casa Divina Providencia, Parroquia de Fátima y Parroquia Santa Lucía. Y también el día del evento, quien lo deje para el final puede llegar con tiempo y adquirir su boleto para ingresar al salón de eventos. ¿Cuándo será el evento? El día viernes 20 a las 7 de la noche. Viernes 20 a las 7 de la noche. Entonces, las personas que quieran obtener mayor información, ¿cómo pueden hacerlo? Sí, pueden comunicarse con nosotros también a los teléfonos 829-891-5459 o 829-961-0522. Ok, muy bien. Ahí está en el playa. Sí. Bueno, Padre, solamente invitar al pueblo dominicano en general a que se desiste ese próximo viernes 20 en el Parque Central. Así es. Vamos a adorar a Dios y vamos a encaminarnos por un camino de paz. Padre, Dios me lo bendiga mucho. Bueno, una bendición para toda la audiencia de parte de la Parroquia Santa Lucía. Que el Señor los bendiga de antemano, le retribuya 100 veces más como promete en su palabra. Amén.